El IBEX 35 rebota un 0,68% y se queda a las puertas de los 9.900 puntos, animado por los nuevos máximos históricos en Wall Street y a pesar del mal comportamiento de la banca. El mercado nacional se ha apoyado hoy también en la situación en Europa. Las principales plazas del viejo continente cotizan al alza, con Frankfurt en máximos históricos tras subir hoy casi un 1% hasta los 13.627 puntos. Por valores, CaixaBank es el más penalizado al caer más de un 5%, le sigue Más Móvil, que se deja casi un 4% y Mediaset, que retrocede un 2%. En el otro lado de la tabla, Siemens Gamesa e IAG son los más alcistas, con subidas del 4% en ambos casos. Entre los grandes valores, Repsol recupera parte de lo perdido en la sesión de ayer, al anotarse un 1,2% en una sesión en la que hemos visto repuntar ligeramente el precio del barril de Brent, que se mueve en el entorno de los 54 dólares. En el mercado de divisas continúa la debilidad del euro, que se cambia por 1,09 dólar, mientras que la prima de riesgo española se sitúa en el entorno de los 65 puntos básicos.